Estamos en la región de Coquimbo y hemos tenido dos actividades. Primero fuimos a visitar un club de adulto mayor que tienen dos fondos de protección ambiental, un invernadero y ahora compostera, de esa manera ayudan a la economía circular del barrio. Después de eso nos fuimos al faro de La Serena, donde conocimos el trabajo de monitores ambientales. Ellos están siendo financiados por el programa de empleo de emergencia de CONAF y están ayudando a generar conciencia, educación ambiental para cuidar el humedal de la desembocadura del río Elqui. Muy contenta de ver cómo en la región, desde los más jóvenes hasta los adultos mayores, contribuyen a la educación ambiental. Es un pilar fundamental para ser frente a la triple crisis, me refiero a cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Y de esa manera ayudarnos a cuidar nuestro patrimonio natural. Yo me siento feliz porque estamos aportando de alguna forma a mejorar nuestro medio ambiente y ocupando todos los residuos orgánicos que se quedan en nuestras casas. Así esto se va a las composteras y después producimos tierra, tierra orgánica que nos sirve para nuestras plantas. Entonces, bueno, postulemos algún proyecto que nos permita ocupar todos esos residuos. Y así fue que se fue gestando. Y posteriormente, cuando ya teníamos implementado este invernadero, continuamos con ampliarlo en el sentido de que ahora queremos también producir flores. Entonces, otra cosa que tenemos ahora una compostera que nos da el compost líquido, que antes no teníamos. Gracias, yo estoy muy agradecida de Lorena Cortés, que es de la Oficina de Medio Ambiente, que ella nos hizo una capacitación muy, muy buena y que se transformó después en un manual. Bueno, este es un proyecto que se inició, que creo que se podría replicar en otras comunas o dentro del mismo Coquimbo, pero en otras poblaciones. Creo que es muy importante para disminuir un poco la carga de material que se va a las basurales. Feliz de que esto se replique y haga participar a los adultos mayores, que es una instancia para que nos podamos juntar y podamos, cuando se llama, hacer otras actividades que no sea pasar en la casa.